Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roed, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es pionero del metal en Chile. Habitué el Manuel Plaza junto a su banda Necrosis, fue uno de los primeros en pisar el escenario El Sábado Gigantes en una experiencia de dulce y a grasa. Además, abrió un show de Iron Maiden en el Estadio Nacional, en uno de los grandes hitos de su carrera. De día es un señor de corbata, donde se desempeña como socio del área de auditoría y asesoría de negocios de Ernst & Young, una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo. De noche, un rockero más en el moch. En esta edición de Duros de Roed tenemos el agrado de presentar a Andrés Marchand o simplemente Cabrío, un distinto de siempre. Cabrío, o Mr. Andrés Marchand, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estáis? Bien, porque me gusta la raja estar aquí en tu programa, Pancho, en Duros de Roed. Y aquí estamos, andándole de día trabajando con corbata y aquí en la noche de rockero. Como corresponde, una dualidad más que necesaria. Así es, porque no hace falta un lado B para que aflore toda la personalidad de uno. Oye Cabrío, ¿cómo llega la música a tu vida? Porque hay una historia ya que data de más de 30, 35 años. ¿Cómo llegas a la música? ¿Cómo eliges ese norte? ¿Y por qué el rock, dado los estímulos que había a comienzos de los 80 o a finales de los 70? En mi casa siempre había harta música, harta ópera, harta música latina. Y bueno, en algún momento escuché Queen y algo hizo clic en mí y dijo, esto es lo que me gusta. Tomaba los discos viejos que habían en mi casa de vinilo, iba a la calle San Diego que estaba llena de tiendas de vinilo. Todavía quedan algunas por ahí, pero en ese tiempo habían más. Y cambiaba, básicamente te cambiaban como 5 por 1. Y los cambiaba por discos de Queen, también llamaba a las radios de la época que tú podías programar temas por teléfono. El día domingo, todo el día domingo, llamando a la radio Galaxia, Radio Tiempo y otras radios que ya no existen. Pidiendo temas de Queen y estaba atento ahí con la grabadora para grabar el tema de Queen. Y bueno, un día fui a la calle San Diego y nos quedaban discos de Queen y dije, algo me tengo que llevar. Y vi, estaba el disco Paranoid de Black Sabbath, que estaba, pero para la cagarse, era rayado entero con papas fritas. Y llegué a mi casa, lo escuché y me voló la cabeza. Yo dije, qué impresionado por los siniestros sonidos, lo pesado de las guitarras, la voz como angustiante y angustiosa de Ozzy. Las baterías tribales de David Ward, los riffs pesadísimos de Butler y Tony Iommi. Y además las letras, en esa del momento entendía re poco inglés, pero las letras, lo poco que entendía me parecía así como un mundo siniestro que había que descubrir y abrir. Y ahí empecé a meterme en Manel Rock, empecé a conciertos de bandas chilenas de la época, Tumulto, Feedback, Sol de Medianoche. Y ahí me metí en lo que era la New Wave of British Heavy Metal, Saxon, The Flapper, Witchfinder General, Iron Maiden. Y empecé a ir a conciertos que básicamente eran bandas de covers, que estaba Tractor, estaba Turbo. Y tocaban puras covers de temas de la época ochentero, de metal ochentero, ahí en el Portal Lion, me acuerdo, tocaban abajo. Y me fui metiendo en la escena, en ese tiempo tú usabas una polera o algo y eso bastaba como para que te encontrabas con alguien con una polera de motorhead y tú cruzabas en la calle a salvador y era como tu viejo amigo. Y se formaba inmediatamente una especie de cofradía porque éramos tan pocos, no había metal en ninguna parte, que se formaba como una enmienda especial. Y así fui conociendo gente, terminé yendo a los ensayos de la banda Masacre y de ahí empecé a formar mis primeras bandas de metal. ¿Cómo era entonces formar parte de ese circuito? Primero como un espectador, un fanático, descubriendo desde las portadas hasta otro estímulo, intuición, ¿no? Que era parte de la forma de conocer la música sin tanto acceso a la información. ¿Cómo era en los ochentas? Para contarle a la gente que no fue testigo presencial del cambio que hubo, el cambio cultural que hubo. ¿Cómo era pertenecer a esta escena en el punto de un modo más activo? Armar tu propia banda, tocar en vivo, algo súper distinto a cómo es ahora, cómo se ven las cosas, cómo se valoran las cosas. Se viene a la cabeza inmediatamente que tú hayas formado parte con necrosis de toda esta camada, de la escena del gimnasio Manuel Plaza. Organizar los shows a pulso, el gimnasio Manuel Plaza que era la meca del metal, del underground en entonces. Todo hecho a pulso. ¿Cómo fue vivir eso? Como espectador y luego como músico y también organizador. Mira, lo primero era en un mundo sin internet y eso como que a la gente de hoy como que le cuesta entender que había un mundo sin internet y por lo tanto era todo por carta, era todo más, demoraba más, pero era a su vez más íntimo, más personal que te llegara una carta con el demo, no sé, pues de la gente de Legacy que después se llamó Testament, de llegar a por correo, así era como lo más impresionante del mundo. Y además lo otro que hay que considerar era la escena política de aquel entonces. O sea, tener el pelo largo, andar con pantalones rotos, era a lo menos arriesgado. A mí me llevaron preso un par de veces por tener el pelo largo, estaba ahí en el rock shop, ahí en Paso de Las Palmas, y me llevaron preso porque tenía el pelo largo nomás. Y bueno, la escena se fue armando de a poco, los primeros conciertos siempre eran muy primitivos, muy poca gente, y éramos básicamente un grupo de amigos, había una especie de odio parido contra los New Wave o los pop argentinos, y en las primeras tocatas, como te digo, eran de amigos, había una chopería ahí en Las Condas, en el Sammy Shop, que era básicamente, tocábamos la bodega de la chopería. Y luego salió la idea de hacer el Manuel Plaza, que nació de nosotros, de Necrosis, junto con la gente de Pentagram y Rust, que después se llamó Warpath, con Marcos Cusato, y organizamos el primer Manuel Plaza sin saber nada. Y salimos nosotros con un cartel, o sea, con los carteles, los afiches que mandamos a hacer una imprenta, a pegarlos con un balde con engrubo, arrancando los pacos. Nosotros arrendamos la amplificación, el backline era muy primitivo, las luces eran inexistentes, sin cachar nada, y empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, y finalmente, bueno, el Manuel Plaza en su época ahora llegaba a 1500, algunos dicen que 2000, pero a esta altura estoy seguro que eran como 10.000, porque todo el mundo me dijo, yo estuve en el Manuel Plaza, pero yo creo que tratando de ser como fiel a la verdad, eran 1500, 2000 personas en ese entonces, para que bandas under llevaran esa cantidad de gente, en aquel entonces, con cero publicidad, cero difusión, la verdad que era conquistar el mundo para nosotros en aquel entonces. Y citando las vivencias de esa época, haciendo memoria, una mirada retrospectiva, ¿recuerdas con nostalgia esa época? Hay una historia, entiendo, super power, ¿qué les ocurre a ustedes tocando con necrosis en Villa Alemana? Ah, bueno, esa es como una historia media divertida, porque estábamos tocando en Villa Alemana, y tocábamos en una multicancha, y el escenario estaba adelante de un cartel, que no me acuerdo si era Panadería Don Jorge o Carnicería Don Jorge, no me acuerdo, por ahí hay un vídeo, y estábamos tocando ahí, y había harto mocha, harta stage diving, y de repente alguien hace el stage diving, se sube al escenario, se tira al público, y la gente en lugar de recibirlo, que es lo que se acostumbra, se aparta, y el tipo cae, y se con el cemento de la multicancha, y queda tirado ahí, y no se movía, y dije, aquí quedó la caga, este hueón se murió, y salgo a un círculo, le digo a la banda que pare tocar, y lo miro desde la tarima del escenario, miro hacia abajo, y lo veo, y tenía una de sus piernas, la tenía arriba del tórax, aquí, y le dije, conches o madre, este hueón se murió, tiene una fractura de fémur, y no sé qué cosa más, y me imaginé lo que era, y pasan unos minutos, la gente mirando sorprendida, y de repente el tipo, se reanima, toma la pierna, se la pone de vuelta, y sale caminando, porque era una prótesis, una pata prótesis, ¿cachai? Entonces, llegó un salió caminando, medio curado, pero salió de vuelta a correr, entonces, bueno, esa es la historia. Creo que, disculpa, pero creo que es la mejor historia que he escuchado. Es una anécdota, increíble, increíble la verdad. Es la mejor historia que he escuchado, yo creo que en todo este ciclo de duro, sería maravilloso, que si esa persona está escuchando, hoy día el programa, buen puta, venga para acá, y quiero sacarme una foto con él, y embarcar la grande, en mi casa. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos junto a Cabrío, en este duros de roer, nuestro instinto de siempre, a través de las redes de Sonar, y las redes también, de nuestro espacio, nuestra plataforma. Cabrío, te quiero llevar a una época súper importante, definitoria en tu vida, yo creo también en tu forma de forjarte como persona, con los amigos que conseguiste, los amigos que también construiste, paralelamente con una escena, la época de Necrosis, una banda donde cantabas, componías, y tuvo una visibilidad súper importante para la época. Hay hitos no menores, que quizás hay mucha gente que no lo reconoce, pero Necrosis fue una de las primeras bandas, con proyección real, internacional. Y quiero preguntarte, ¿cómo era eso en una época, donde no había internet, crear estas redes de contactos, apelada a la confianza, a una mirada más artesanal del circuito? Y hay que decirlo, Necrosis era una especie como, de referente a los metaleros más jóvenes, en la transición de los ochentas a los noventas, con la repercusión internacional, con la edición de un disco. ¿Cómo fue esa etapa? Fue maravilloso, porque básicamente construimos la banda de nada, después empezamos a generar más arrastre, grabamos un demo, por ahí por el año 86, 87, de Kingdom of Hate. Me acuerdo que en ese tiempo se hacía todo por carta, como decías, tú era un mundo sin internet, y se hacía todo por carta. Nos llegaban revistas europeas y salían los rankings, y me acuerdo, no sé, el demo de Necrosis estaba en el lugar 12, y Sepultura y Testament estaba en el 19 y el 20. O sea, era impactante ver que tus héroes estaban así como, casi como, y al mismo nivel, y uno veía toda la distancia. Y además la escena chilena tuvo una particularidad que se desarrolló con mucha fuerza en un mundo sin internet, antes que yo diría que gran parte de los países de la región. O sea, el metalero chileno era ya trash cuando en Argentina todavía estaba más en el heavy metal. Y estoy hablando de la época de estaba el recién, creo que recién de haber salido el tercer disco de Metallica, estoy hablando de esa época, digamos. Entonces es sorprendente que eso haya ocurrido en Chile, como te digo, en un mundo sin internet. Yo recibía sacos de cartas todos los días de gente de todas partes del mundo pidiéndome el demo. Los tape traders. Los tape traders o se compraba con giros postales. Así que, bueno, grabamos el demo, logramos el contrato con Heavy Metal Maniac en Sao Paulo, después de un viaje de vacaciones que tuve, que en realidad fue ir a promocionar el disco. y volvimos con el disco bajo el brazo al año siguiente y lo trajimos en un bus, me acuerdo, a la mala. Me acuerdo que nos pararon ahí en inmigración porque querían que pagáramos impuestos de los discos y parece que el hijo de uno de los oficiales de aduana era metalero y le pidió que, nos pidió uno los discos que se los firmáramos y pasó todo así como... Zafaron. Zafamos. Y logramos traer los discos lamentablemente una buena partida de los discos de los vinilos que traíamos bajo en el bus abajo llegaron algunos medios doblados por el calor. Por ahí deben haber varios discos doblados por el calor. Y en Ebay deben estar a 100, 150 lucas. En Ebay cuesta bastante encontrarlo, yo lo he visto en el Persa 80, 100 mil pesos en Ebay también si es que lo encuentra hoy día un objeto de culto y de colección y bueno, ojalá algún día podamos hacer una revisión de ese disco del disco original y veremos qué pasa. Oye, ¿es verdad que casi los matan en Sao Paulo? Sí, cuando fuimos a tocar allá a Sao Paulo había un... Tú que viste en Brasil, Pancho, debes más o menos entender, había... Estaba una gran rivalidad entre los carecas y los trachas y había ciertas zonas de la ciudad donde... Estamos hablando de Sao Paulo, una ciudad más grande del mundo, donde habían zonas donde eran de carecas y zonas de trachas. Bueno, uno de los brasileños que andaba con nosotros nos invitó a ir a un bar a tomar una cerveza, estábamos en el bar y de repente el bar se empieza a llenar de carecas y el tipo, el brasileño que nos llegó que hacía como guía turística se empieza a poner nervioso y nos explica que el careca líder que había llegado, el líder de los carecas que había llegado había matado un tracher hace un par de semanas y lo veo cada vez más nervioso el lugar estaba lleno en carecas nosotros lo único que queríamos era arrancar y de repente empieza una discusión con el careca con uno de los que atendía el bar y el del bar sacó una pistola y le apuntaba la cabeza al careca y el del bar le tiritaba la mano apuntando y el careca le decía dispara, dispara y estábamos en eso nosotros nos hallamos por donde arrancar bajó la tensión los carecas se acercaron a nosotros nos empiezan a conversar vos eres chileno y empezamos como a ser amigos de los carecas nosotros entre nerviosos y asustados y todo eso y cuando vimos la primera oportunidad de salir salimos arrancando no me acuerdo si fue por la ventana o no pero esa fue complicado por decirlo menos hablemos de historia al límite entonces es tremenda tremenda historia en otro lado de tu recorrido de tu línea de tiempo fuera de necrosis paralelamente has desarrollado una carrera no menor que es como tu lado B porque mucha gente en el Andes te conoce como cabrillo por todo el carrete que tienes de por medio cuéntale a la gente que escucha el programa que nos está viendo a través de las plataformas de que se trata tu trabajo porque hablamos de una compañía de renombre planetario global donde tienes un cargo de peso un cargo de alta injerencia y quería ver quisiera saber cómo es en términos de entorno esta convivencia te miran raro onda el jefe o quien sea es metalero en la noche tiene esta doble día porque hasta hoy en pleno 2019 hay un estigma importante con la gente distinta en todo sentido complicada tu pregunta ¿quién inventó esta pregunta? hay un editor que es bien malévolo es conocido por ser un personaje siniestro hay muchos seres oscuros en este equipo eso me doy cuenta la verdad es que mira yo siempre fui menómano adoro la música mi pasión es la música mi pasión es hacer música hacer metal pero por otro lado fui desarrollando una carrera profesional en una firma de consultores que es global tuve la oportunidad de estar en un intercambio un par de años trabajando en Estados Unidos y bueno hice carrera partí prácticamente con el cargo más bajo incluso sacando fotocopias y hoy día bueno soy socio de la firma chilena y bueno alguien me dice bueno ¿cómo competibilizas los dos mundos? primero si uno tiene pasión y amor se puede hacer y pasión y amor por la música está y siempre va a estar y cuesta a veces mover la raja e ir a ensayar ir a las tocadas y todo eso pero se hace con amor y con ganas y segundo en la pesca me ha ido bien me ha ido evolucionando se puso un fenómeno bien extraño porque en el mundo laboral como que encuentran entretenido esto encuentran que es buena onda que tenga a mi lado incluso algunos amigos muy empingorotados me van a ver gente que toda una experiencia para ellos ver un moch por ejemplo y gente que lo más pesado que he escuchado probablemente fue no sé Poison o Bon Jovi entonces que de repente vean a Cabrío y vean a uno de sus socios cantando arriba como que les resulta impresionante por decir lo menos pero lo encuentran entretenido incluso me sirve para romper el hielo cuando me toca ir a conversar con clientes con director y todo eso lo que sí lo que es raro es que hay un grado mayor de intolerancia en algunas metaleros más extremos que dicen oye puta esto es una tradición y no puede ser ¿están troleados por tu rol? sí alguna vez me acuerdo estuve parado en el paso de las palmas mirando discos en un habitino y andaba terneado porque estaba andaba dando vuelta en una reunión no sé qué cosa y se para un maluli un chuli maluli al lado de negro entero con cruces al revés por todos lados y me mira y me dice y me mira con una mirada de odio y me dice traidor y se va está como para Lord of Chaos más o menos así que así que bueno pero hay que convivir yo feliz haciendo música y creo que los dos lados han vivido bien hasta el momento hay otro lado el lado C fuera del músico también tu rol profesional que no deja de ser menos interesante que es tu rol de coleccionista porque hay gente cercana que ha tenido la chance de compartir contigo asados que se yo en tu casa y narran el espacio están invitados un asado en la casa por si acaso lo sitúan como veamos si nuestro editor está calificado pero sitúan tu casa como un museo están todos invitados menos el editor sitúan tu casa como un museo como te contaba con miles de vinilos y obviamente la curiosidad yo también soy coleccionista varios del equipo somos melómanos de comprar discos en distintos formatos me gustaría saber si nos podías contar cuáles son como las mayores joyas de tu colección y cómo van esos cómo han cambiado también esos rituales de consumir música en pleno 2019 mira llevo coleccionando música muchos años desde yo ya no sé 25 desde los discos que le robaste a tu papá más o menos todavía tengo algunos por ahí unos 30 años por lo menos coleccionando discos creo que el formato más noble y el formato que a mi juicio y es súper subjetivo porque hay expertos que dicen una y otra cosa pero el formato más noble y el que suena mejor a mi es oído el vinilo no sé no he contado los vinilos pero deben ser fácilmente 3000 y tengo principalmente metal en todas sus vertientes tengo hartos soundtracks de películas soy fanático fanático John Carpenter el director de Halloween de The Fog The Prince of Darkness de películas de terror de bandas italianas de música progresiva y bueno tengo hartos discos tengo hartas joyas pero algo así como anecdótico hace unos años atrás andaba en el Persa cachureando vinilo y de repente me encuentro con una edición peruana de altura Machu Picchu de Los Jaivas y yo la veo y la compré porque era la carátula roja la original que después salió reeditado pero ese disco al principio salió con otra carátula una que era una foto de la banda tocando arriba ¿cuánto te salió? la verdad es que me costó re barato también me han costado 12 lucas y era Gatefall pero bueno increíble entonces puta como compro varios vinilos los voy dejando en una sección de vinilos por escuchar y y y y escucho el lado A y abro el Gatefall y veo que está rayado entero dije concha su madre buena cagaron como se le ocurre rayar el disco y pateando la perra y todo la cosa es que escuché el lado A y tenía que salir así que el lado B lo dejé para unos días después pasan un par de días me siento en el sillón voy a coloco el vinilo el lado B que me falta escuchar y me siento en el sillón y abro de nuevo dije pues bótala guau porque rayaron el disco voy viendo y está firmado por los 5 Hyba originales con Gato Alquinta el Gabriel Parra con dedicatoria así como es un documento increíble yo diría que esa es una de mis máximas joyas que fui a comprar así adquirida de cueva en forma involuntaria otra la joya bueno tuve la fortuna con Kingdom of Hate de abrir para Heaven and Hell Black Sabbath en el Movistar la Arena y estuve harto rato conversando con Ronnie James digo y bueno ahí tengo los discos firmados por él por Ronnie James dedicados para Andreas porque yo le decía my name is Andreas incluso una anécdota entretenida es que mis amigos me estaban esperando en el Pollo Caballo después del concierto para celebrar y tomar una chela y todo eso y yo estaba conversando con Ronnie James y no contestaba y ve que me llamaban y me llaman y le digo chao le digo no le digo Ronnie can you answer the phone please and say hello to my friends y le paso el teléfono a Ronnie James y Ronnie James y Ronnie James y lo bueno es que están esperando en el Pollo Caballo y me dicen andate a la chubucha me está desweando Caballo y le cortaron le cortaron a Ronnie James como a Dios en la tierra todavía se cagan de la risa se están cortando las venas más que un club una familia sigues junto a los Duros de Roer estamos en Duros de Roer con otro distinto de siempre Caballo personaje del metal con varias facetas interesantes y muchas historias para seguir compartiendo acá en el espacio los distintos de siempre en Sonar y también en las plataformas de Duros de Roer Caballo hay un hito súper importante y tiene que ver con tu ex banda estás con Caballo pero Kingdom of Fate también fue parte de tu línea de tiempo de tu historia y según los estadísticos del rock estos periodistas musicales un cáncer para la escena que están todo el rato metidos en los datos y todo señalan desindican como la primera banda Kingdom of Fate de metal en tocar en el Estadio Nacional y Lando Fino porque después tocó Exus y Spiderman que ese fue el primer gran show de metal que nosotros recordamos en el Estadio Nacional que eso si la demora no me fallo ocurrió en el 2010 ¿mito o realidad? Kingdom of Fate ¿fue la primera banda de metal en tocar en el Estadio Nacional? Absolutamente absoluta realidad corroborado por el estadístico señor Rodrigo Ulloa ¿quién es ese personaje? Es un personaje de Alcantarilla que anda por ahí dando vuelta pero sí efectivamente con Kingdom of Fate abrimos el show de Iron Maiden en el Nacional que fue donde Iron Maiden grabó uno de sus shows en vivo ¿el en vivo? sí el disco en vivo el disco en vivo y tocó Exodus o sea Kingdom of Fate Exodus y después Iron Maiden así que una experiencia increíble ver 40.000 personas cuando habían como 5 remolinos en el público la redacción la verdad es que después de cada tema y obviamente que siendo un músico underground uno no está acostumbrado a eso pero después de cada tema tú sientes un impacto físico de la gente que viene de vueltas termina el tema y sientes es un golpe físico no es solamente ruido y la verdad es que impresionante y estar ahí dentro de la logística un concierto de esa magnitud una verdadera miniciudad que se construye a lo alrededor del estadio nosotros tuvimos la fortuna de que bueno tuvimos dos minutos para instalar el backline otros tres minutos para probar sonido y nos tiraron al agua y por lo que me dice todo el mundo sonó bien tuvimos el sonidista hizo maravilla en cero tiempo creo que subió los volúmenes lo único que hizo fue tomó todos los levels y los tiró al máximo y la verdad es que una experiencia maravillosa increíble siempre está presente ahí como en la carrera de músico un show que ahora recuerdo haciendo una leve corrección no fue el 2010 fue el 2011 el show de Iron Maiden en el estadio nacional y que tuvo a Kingdom of Fate como la primera banda de metal en tocar en nuestro principal recinto deportivo a la fecha a diferencia de lo que viviste con Kevin Angel tuviste chance de conocer a los músicos porque Exus y Iron Maiden también son bandas súper formativas para tu historia bueno la verdad es que la gente de Iron Maiden era bastante se aislaba bastante y nosotros cuando estábamos subiendo instalando el backland apareció Dickinson y apareció Harris y andaban con un yo creo que era de esta asociación de Make a Wish que era de un niño que andaba en CIDARV y tenía cáncer y andaba con se sacaba fotos con Bruce Dickinson le entregaron un regalo yo le entregué regalo le entregué el CD Kingdom y una polera creo y el nuestro manager Roddy que andaba ahí con nosotros el Chargol tomó sus fotos con Harris yo me intenté acercar pero tenían un guardaespaldas que era un pelado como de 3 metros con cada brazo era más grande y eso que era el telonero pero no dejaban acercarse a lo que sí estuve compartiendo con la gente de Exus con Gary Holt y con el otro guitarrista que se me va el nombre ahora incluso hay fotos con ellos con el disco de Kingdom of Hell en la mano y ellos quedaron impresionados por el arte del disco que no sé si has tenido oportunidad de verlo pero es como una una calavera y dentro tiene una cara vela y tiene relación con la avenida de los españoles y la conquista de América y todo eso y los de Exus estaban como impresionados del arte que a todo esto lo hizo el Fran Muñoz de Dorso de Kingdom of Hate vamos a tu inicio nuevamente recordando una postal que te ha acompañado hay que decirlo ya una postal que más que tu historia con el underground ya es cultura pop de este país ya sé ya sé dónde vas cuando bueno este comunicador innombrable el innombrable el innombrable te invita a este programa Sao Gigantes fuiste con Necrosis y la verdad es que este comunicador de alcance planetario latinoamericano un referente de habla hispana en el mundo de la entretención y la televisión nos fue muy amable con usted al punto de caricaturizar a la cultura metalera con el headbanging y otras cosas el video está y ha sido viral durante años más aún con youtube y otras redes cómo fue eso volviendo a la experiencia lo que ocurrió cuando llegas a esta instancia típica para una banda underground y cómo has visto este video que uno ya lo ve casi como en modo broma con humor con altura de miras cómo lo has visto cómo has visto esa experiencia con el paso del tiempo la verdad es que hasta el día de hoy me cuesta verlo que te hagan una garrapa al huevo de esa índole me resulta difícil verlo pero con el tiempo he ido aprendiendo a cagarme la risa y mucha gente lo encuentra entretenido y la verdad es que como llegamos ahí hubo una especie de me acuerdo que era complicado ser tracher en aquel entonces te llevan preso porque si me acuerdo que bueno ya te conté que a mí me llevan preso un par de veces sin motivo alguno y en los diarios se publicaban escenas dantescas de peleas entre pandilleros los coreanos versus los tracher y tú leías el artículo me acuerdo de la tercera y era un artículo de batallas campales en el paso de las palmas que nunca existieron entonces en principio nos invitan al programa son gigantes con un poco para explicar de qué se trataba la movida del metal en Chile la escena y todo eso y en principio iba a hacer un foro después no no va a hacer un foro toquen un tema no después vamos a ir a en vivo cuento corto llegamos allá y nos dicen no tienen que tocar en vivo y la verdad y la verdad que viendo el video ahora yo manejé el tema re mal para qué vamos a decir las cosas probablemente yo si le hubiera pegado un manotón al caballero al innombrable y me hubiera mandado a cambiar hubiéramos perdido todos los instrumentos pero probablemente hubiera hecho bastante más famosa necrosis en su momento pero bueno fue algo que me ha perseguido entre comillas por años y años y años y años y algo que escapa un poco a la escena underground y ya pasa a ser un fenómeno más mediático y bueno hace unos meses atrás te contaba antes fuera de micrófono que el innombrable quiso ir al lanzamiento del disco de Cabrío quería estar ahí hacer una entrevista yo le dije que bueno fue como para el bienvenido uno de esos programas en esos programas de recopilación de escenas del Sábado Gigante y de hecho para el programa de cierre del Sábado Gigante de ese programa de recopilación él pidió disculpas dijo que 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 después viendo lo que había pasado que no debió haberlo hecho y que me habían invitado al programa final de recopilación y que yo no había aceptado y por ningún motivo que efectivamente efectivamente fue así fuera la incomodidad de no tener no querer ser parte de este ciclo que todo al final es el cliché de hay un morbo por medio ¿aceptan las disculpas? la verdad es que me importa un pepino yo creo que estoy en otra mi pasión es la música mi pasión es la pega está lo mismo creo que el programa era que dice el público si yo creo que era que dice el público exactamente si exactamente de hecho quisieron como te decía el periodista que fue a hacer como la preproducción nos decía oye podría venir don Mario en tal fecha en el Lemibar y le hace una entrevista acá en el Lemibar y viene el Cárcamo no sé cómo se llama Martín Cato pero bueno pero finalmente no es Pirincho no hubiera sido Pirincho encantado lo recibo hasta en mi casa Pirincho Cárcamo pero no no finalmente yo creo que que hay que vivir con eso va a seguir ahí está en YouTube así que los invito a ver el video y reviso un rato de buena forma a costa mía ya fuera esa postal esa postal que tú quieres dejar para el olvido pero imposible porque ya es patrimonio de la cultura pop de este país has tenido una reancha Cabrío Unanda que goza de un saludable presente está este disco 2018 han tenido súper buena prensa internacional yo creo que casi todos estos proyectos han tenido una buena receptividad en portales en revistas porque en Europa hay una movida súper fuerte también en Estados Unidos y Cabrío también fue nominado lo que no es menor a la categoría metal en los premios Pulsar así que me imagino que hay un sentido de revancha de satisfacción por este presente donde está todo pasando en cierta medida mira la verdad es que el disco Cabrío lo sacamos en el 18 fue una producción autoproducido pero fue editado en Suecia por el sello Toxic Records salió en formato vinilo en formato CD está en Spotify en todas las plataformas en Tagdal ya tiene una recepción increíble han habido algunos rankings de latinoamericanos del 18 los mejores discos y Cabrío está entre los 21 dentro de 500 discos hay otro ranking de algún website por ahí que estábamos como en el lugar 21 pero lo increíble es que ese ranking incluía todo tipo de música no solo metal está no sé Francisca Valenzuela y Pedro Piedra y no sé unos artistas que la verdad es que no los conozco con suerte de nombre pero son de una onda más pop entonces más masivo uno siente un orgullo de que una banda under con metal extremo esté ahí y ahora salió esto del pulsar entiendo que hubo una 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 postulación inicial de no sé 150 200 bandas y quedan 5 y quedan 5 finalistas y hay cosas re interesantes que están pasando también hay una revista alemana de metal una de las más importantes del mundo que se llama Legacy sacó un artículo a página completa de Cabrío hay una revista francesa también que nos puso un rating increíble sobre el disco así que mira la verdad es que ese tipo de reconocimiento alguien podrá decir no es que el metal tiene que ser under y poco más que tocar en tu casa y en ninguna otra parte más puta yo la música la hacemos con tanto amor y tanta pasión que 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 este tipo de reconocimiento son son muy bien recibidos y nos llena de orgullo a mí y al resto de la banda así que feliz donde pase lo que pase con Pulsar y lo que siga pasando con el disco está la raja estamos súper contentos con la producción ¿te consideras un duro de rober? puta si consideramos alguien que ha estado 35 años de pasión por la música y y siempre al pie del cañón coleccionando como músico como 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 oyente de música como colección de esta música me considero bueno el más duro de rober que existe en el en el mundo del rock esto fue turos de rober podcast el club de los distintos de siempre el último apaga la luz hasta la próxima